Ya, dale Ya, dale Ya, dale Ya, dale Perdí algo Vamos a hacer Béisbol Pero béisbol con... ¿Cómo se llama? Con bombitas de agua Va a elegir... ¿Qué quieres? ¿Ser bateador? ¿O quieres capturar la bombita? Podría elegir cualquiera De las dos opciones Ya, deja el bate Vamos a ver como te va Como piche ¿Te quieres sacar los dientes? No, si no, no voy a ver nada ¡Olís! Vamos a... Aparte que el sol no me beneficia mucho Esa es la gracia La que está allá tenga más dificultad de agarrar la bombita ¿Cierto? Ya No Yo te la tiré fuerte Hay que capturarla ¿Te la tiráis fuerte o no? No, pues tienes que agarrar No, pues tienes que agarrar No, pues tienes que agarrar Mira que esto Mira que tramposo, tienes que agarrarla Tienes que agarrarla Tienes que agarrarla, tienes que dejarla ir Estas muy llenas y tú la tiras con mucha fuerza No, vamos a poner reglas Por ejemplo, si él deja que se vaya Va a ser un punto para mí, así no va a dejar que todo se vaya un poco Tienes que agarrarla Tendríamos un punto A los tres Tienes derecho a mandar una directa al cuerpo ¿Bueno? ¿Tensaron las reglas? No, dale Tienes que agarrarla Pero técnicamente la agarraste vos Vamos con la otra Después me toca a mí esos tres, ¿ya? Yo quiero estar Yo quiero ir a... No, es la que me dice Es la que se trató vos ¿Era como me dejaste? ¿Ah? ¿Era como me dejaste? Mojado pues... Sí... ¿Y la tenéis con la derecha o la izquierda? ¿La izquierda? No 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 la vi Me molesta al sol ¿Viste que molesta? ¡Dios! No Pero la otra no la agarró, ¿cierto? No Ya, llevo Pero, ¡cachen! Miren el nivel De... De poder agarrar las bombitas sin mojarse Y tomásela, mira No tengo ni mojada, Valera Pues no te las tirás fuerte Ándela ¿Qué es? ¿Puede patear? No... No... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agárrala! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡Y ahí va! ¡Eso! ¡Adiven la técnica! ¡Vamos! ¡Poco, poco! ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Ya! ¡Premoté! ¡Ya se tiré tres! ¡Me muestra cómo estás! ¡No! ¡Te apuestiro el camarita de venganza! ¡Voy ganando! ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Oye, maraco! No la agarraste ¡Oye, maraco! ¡Eso tampoco la agarraste! ¡Ay, tu estrapa! ¡Ya se tiró las tres! ¡Ya se tiró las tres! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Agárrala! ¡Me gusta más el blue! ¿La agarraste? ¡Ya se pierda si la agarraste! ¡Qué esper Merci la agarraste! ¡Y nos vamos por la última Blue! ¡Tititititit tiene ti! ¡No, no la agarraste! Lo arranco ya ¡Ahora vamos a hacer el segundo tiempo! vamos a comenzar con la parte 2 de la batalla de pompitas primero vamos a hacer batalla de... no mentira vamos a jugar como las quemaditas ¿como le dices tu a las quemaditas? y el que pierda le va a mandar un pacham en la cabeza ¿porque yo mando primero? son las manitos calientes ¿cuéntame? no es de prueba ahora si que si son las manitos calientes tienes que moverla que se movía y le pegaba a Katyusha y mojaba la azotea de Katyusha toco toco si gane yo ¿porque me vas a pegar tu? porque es una y una es una y una muy bien toque 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 vamos a tirar la blue porque me encanta la blue ¿si? esos sonidos de... esa la tiraste con maldad no la tiré con maldad la tiraste con maldad se me se amarró todo el cráneo pero esperate oh weón tengo la pompita en la cabeza ya canta no se que un glorificante las pompitas y lo peor de todo es que muestra para allá ahí está todo mojado si pues si hubiera tirado a este el lado de la cara el estaba mirando a la cama Si, cuando pegue aquí, mejor, para estar más seguro que realmente toco, ¿vale? Ya, pues, ¿no? Ya. ¿Y cómo era lo que se se me olvidó? Y la viejita debajo de un puente pelada, mollitos con agua caliente y los pelados con tal disimulo que no lo he dejado. ¡La abuela! 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 Me pegaron la teta. Va a salir un cáncer, de verdad, ahora estamos en el co... Como le toca, porque yo lo di, así que vamos a ver por donde te la mande ¿Por donde? ¿Por donde? Elijan, leer en los comentarios Y luego es un cuchito Un cuchito Un cuchito ¿Qué piensas? ¿Ya hay mierda? No Oye, porque me voy a tirar una y me voy a agarrar una Si, ya, ya, ya Esta vale por dos Ah, esta vale por dos Si Perdiste, tengo que tirarla yo Si, porque no alcanzaste No, esto es el cambio Si, hasta que uno le pigue Ya, ya, sigamos las reglas Oh, si No, no, wait, no, esperate No, para final haces, haces lo que quieras Todavía no, concursando No, no se pique No te piques No te piques Igpop Casual Esta fresquito Esta fresquito VAMOS Bueno, si me gustas Ici la muestra sleep No ha hecho nada tuya Ya Tu et gas mm Fructillita, a comer, memelada, cotota, cotota, por dos Oye no si la anterior era por dos Ya 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 Una nomás Dijiste que la anterior no Vamos, acierto ¡Fustillita! ¡A comer! Igual yo me mojé Sigue grabando, ¿cierto? ¿En dónde se va a ganar la pompita? ¿Cómo fue que me hizo un delante? ¡Pero bajé las manitos! Pero que me da miedo la cara Le da miedo la carita No, tienes que mirarme Lo voy a hacer así con cariñito Mucho cariñito Pero mira la camarita Pobrecita Pobrecita Me mata Me mata Le tiramos una A luego le tiramos ya ¿Os parece que estoy moja? ¿Y ahora? ¿Parece no? ¿Al gallito ingles? Ahora vamos a jugar al gallito ingles Va a ser level 2 Vamos a ver todo pancho No importa ¡Ya! ¿Puedes mojar? ¿Puedes mojar? Un, dos, tres Un, dos, tres Gallito ingles ¿Con el punto de vez? ¿Con? ¿Con el punto de revés? ¿Cómo es? No sé ¿No puedes levantarla? ¿No puedes levantarla? ¡No! ¡Yo tengo más fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ya te ganaste el dos! ¡No! ¡Uno, no! ¡Chat! ¡Ahhh! ¡Ohhhhhh! ¡Ohhhh! ¿No me busqué ahí? ¡Noooo! Jeje 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 Ah Jeje ¡No! Me lo mandaste en la cara No, me lo dije si Ya, ahora quedan las últimas cuatro Las vamos a jugar modo Pachipump Si, si pierdes una Es un pupita Pachipump ¿Qué? Pachipump ¿Cómo se nota que era cosa? Pachipump Pachipump Te gane No, porque era con esa No, no No hay ninguna regla que dice que aquí va no tenéis que usar Así que vamos a hacer una cosita No Si, vamos a hacer una cosita Vamos a colocar la pupita El público lo quiere, ¿sí o no? Pobre tarios Pachipump Con mucha cosa, con mucha almuerza Pachipump No, Dios, Fond Pítor. Das. Casi punz. No. No, ojo. Es un salario. Casi punz. no no que voy a hacer no 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 seré nunca madre se me cayó que voy a hacer buena chuntería no seré nunca madre y nos vemos en otro video random hiper mega random adios adios comenta que quieren que hagamos cierto si la perdió me mando un spot gracias a dios asi como recordatorio se supone que ya esta resfriado bombitas de agua los me no no me no 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 me Gracias.